Es un gran orgullo como te comento, ya he tenido la oportunidad de jugar al Clásico contra Chivas y creo que este no va a ser la excepción, creo que los Clásicos se juegan a morir, se juegan a muerte desde el primer minuto y bueno, decirle a mi compañero Cecilio que estos partidos son diferentes, estos partidos hay veces que no se gana solo con jugar bonito o jugar bien, se gana más con la actitud que demuestras dentro de la cancha. Sí, obviamente nos motiva, nos motiva porque pensamos que ese partido va a ser el trampolín a liguilla a que nos podamos meter en los primeros puestos y como lo comento, simplemente vamos a trabajar el partido a seguir preparándonos para estar de la mejor manera el día domingo.